La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Cuando las fuerzas se desbocaron, este hombre de Estado, este hombre público, este hombre de todos nosotros por 85 años, demostró ser un hombre justo, institucional, al que por cierto, no siempre se le hizo justicia. Todos sabemos que ocupó los más altos cargos en los tres poderes del Estado de Zacatecas. Sin embargo, todos sabemos que él debió de haber ocupado la rectoría de la máxima casa de estudios. No fue posible por los propios vaivenes insospechados e injustos de la política. Descanse en paz. El doctor Uriel Márquez Valerio. Mantener siempre vivo en nosotros el recuerdo de quien nos ha dejado. Es esta la gran lección que aprendemos siempre que la muerte nos mira a la cara. Cuando esta irrumpe de repente y se nos cruza en nuestro camino. Solicito al señor rector, doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, nos dirija unas palabras. Esta mañana, la gran comunidad universitaria que somos, recuerda y rinde homenaje al gran profesor, abogado, ciudadano y ser humano que fue el maestro Uriel. Así como para honrar su obra, su legado, sus enseñanzas, lecciones, su crítica, empatía y siempre su gran consejo. Hoy honramos al hombre que fue y es ejemplo de vida y que no solo cumplió con su deber al frente de las instituciones en las que se desempeñó, sino que también fue un luchador por lograr llevar la educación a la juventud, así como un promotor incansable a su manera de la igualdad y la defensa de los derechos. Que sigamos expandiendo los campos que nos ha dejado. Solicitamos ahora al doctor Uriel Márquez Cristerna, nos conceda unas palabras. Gracias UAS, gracias Rector, gracias Mariana, gracias a todos ustedes, amigos, compañeros, abogados, a nombre de sus hermanos terrenales, Yolanda, Juan José, quien es parte de la UAS, de la Facultad de Unidad de Derecho, y Héctor, mi tío, de las familias que ya se adelantaron, de sus hermanos, Elisa y Humberto, para ellos más de uno me lo dijo, era su, o fue su segundo padre, porque también la vida se les presentó así y así se le presentó a mi padre. En las primeras palabras de Mariana lo describe muy bien, por necesidad se hizo un ávido lector y estaba interesado de todo. Me sorprendía a mí que a veces me hablaba de Vox, que a veces me hablaba de cosas, que no sé de qué me estaba hablando, siempre estaba en todo mi padre. Gracias a todos ustedes por este momento, por acompañarlo en su último día, y recordando una frase de Carlos Fuentes. ¡Qué injusta, qué maldita, qué cabrona es la muerte, que no nos mata a nosotros, sino a los que amamos! Gracias. Agradecemos a todos ustedes su presencia y despidamos a nuestro mentor, rindiéndole un minuto de aplausos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias.